Y miren chicos, ya tenemos más de 82.000 de experiencia solamente con este mapa Pero igual podemos llegar a más de 150.000 Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo buazo de experiencia Para ello vamos a la lupa y colocamos lo siguiente 1852-5534-0834 Una vez que le damos, seleccionamos aquí en el mapa Seleccionar, partida privada y jugar Ok, entonces chicos, una vez que estamos aquí nos vamos donde está este botón Nos ponemos encima, bailamos entonces y esperamos unos 10 minutos Ok, entonces chicos, una vez que pasan aquí estos minutos, estos 10 minutos podemos esperar más tiempo Yo recomiendo que siempre esperen más tiempo En mi caso, yo solamente he esperado los 10 minutos Es por eso que les digo que esperen más minutos Si esperan más minutos, obviamente van a ganar más XP Igual vamos a ver que tal nos va con estos solamente 10 minutos esperados Así que agarramos el gancho entonces, le damos al botón y nos vamos aquí por este portal Ahora si nos vamos aquí para el lado izquierdo, siga a ver, venimos por aquí entonces Y para este lado aquí abajo encontramos este botón de Secret Ok, entonces una vez que estamos aquí nos vamos para el lado derecho Tenemos que bajar estas escaleras, abrimos la puerta y de ahí abrimos esta otra puerta de aquí La cerramos y en esta esquina encontramos este botón Y una vez que le damos comenzaremos a ganar más XP Salimos y nos vamos nuevamente para el lado izquierdo Izquierdo por la parte de adelante Aquí entonces vamos a colocar para el lado izquierdo 10 escaleras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 escaleras Ahí colocamos un piso Lado derecho vamos a colocar 5 escaleras 1, 2, 3, 4 y 5 De ahí vamos a colocar un piso Para atrás colocamos 5 pisos 1, 2, 3, 4 y 5 Y de ahí para el lado derecho colocamos 5 escaleras 1, 2, 3, 4 y 5 Y de ahí un piso Y aquí entonces encontramos esta estrellita Con la cual vamos a ganar también más XP 7200 vamos 9700 Así que nada mal Nos vamos ahora para el lado derecho justamente Donde está esta sombrilla de color amarillo Venimos por aquí entonces Miramos para arriba al botón de Secret Y de ahí nos dirigimos por aquí Nos vamos como por el lado de atrás Por este balconcito nos enganchamos Y de ahí una vez que salimos Nos enganchamos por acá al lado izquierdo Aquí donde está esta mancha Estaría un botón más de experiencia Ya tenemos unos 20.000 de XP Nuevamente nos vamos aquí al lado derecho Pero esta vez porque tenemos que construir Entonces mirando para la izquierda Colocamos 9 escaleras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 escaleras Y colocamos 7 pisos al lado izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pisos Y colocamos para atrás 9 escaleras Y un piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escaleras Y de ahí un piso Y lado derecho vamos a colocar 5 escaleras 1, 2, 3, 4 y 5 escaleras Y de ahí un piso Aquí entonces encontramos esta estrellita Con la cual también ganaremos más experiencia Ahorita ya estamos en más de 23.000 Nos vamos atrás a la derecha Donde está este cartel amarillo Con esta hamburguesa Aquí colocamos O mejor dicho abajo Le damos botón de secret Que me estaba confundiendo Y nos tenemos que dirigir por aquí Vamos a ir al lado derecho entonces Abrimos esta puerta Y de ahí tenemos que subir estas escaleras Subimos las escaleras Nos vamos de frente justamente por este pasadizo Y continuamos subiendo estas otras escaleras Nos enganchamos para ir un poquito más rápido Y aquí entonces En este punto del lado izquierdo Encontramos este otro botón Que nos va a dar también más XP Lado de atrás a la derecha Nuevamente venimos por aquí entonces Nuevamente miramos para abajo Botón de secret Y de ahí nos tenemos que dirigir por acá Nos vamos de frente Por acá entonces Hasta llegar justamente al césped Aquí Ese césped Y una vez que estamos aquí Vemos este arco Así en forma de arco Esta entrada Nos enganchamos al lado derecho Y aquí encontramos este balde Que también es una estrellita Con la cual ganaremos más experiencia Salimos entonces Y nos vamos aquí atrás A la izquierda Justamente donde está esa carpa De color amarillo Aquí lo que tenemos que hacer Es mirar para arriba Botón de secret entonces Y de ahí nos dirigimos de frente Nos vamos de frente por acá Cuando veamos esta casita rodante Aquí encontramos atrás Este honguito Que también es otro botón más De XP Salimos Y nos vamos nuevamente atrás A la izquierda Vamos por aquí entonces Venimos por aquí Tenemos que mirar para arriba Botón de secret Y de ahí nos tenemos que dirigir Por el lado de atrás Justamente acá Lado de atrás entonces Nos dirigimos Vemos aquí este pescadito Justamente Pero tenemos que mirar Para arriba En donde encontramos Este otro botón más De XP Salimos Y nos vamos aquí atrás A la izquierda nuevamente Pero esta vez Porque tenemos Que ganar O mejor dicho Que construir Entonces para lo de izquierdo Vamos a colocar Diez escaleras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez escaleras De ahí vamos a colocar Trece pisos Lado derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Y de ahí vamos a colocar Lado derecho Tres escaleras Uno Dos Tres Y luego Un piso Y aquí entonces encontramos Ya el último botón del mapa Con el cual ganaremos También más XP Igual ya saben Lado derecho Si esperaron diez minutos Van a poder ganar Cien de oro Yo como solamente he esperado diez minutos Tengo poco oro Así que no voy a ganar Mucha XP Que digamos En mi caso solamente con diez minutos He ganado Unos ochenta y dos mil de experiencias Por eso Si ustedes esperan Tal vez unos treinta minutos Obviamente van a poder ganar Más de cien mil Hasta ciento cincuenta mil De experiencias Sin ningún problema Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y ya saben Quieren ganar mucho XP No se olviden de seguir todos los pasos Y tampoco se olviden de like Suscribirse Y de compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chao